Grabando un hermoso noche especial y ahora Para Diego Loco Enrico Para Diego Loco, feliz cumpleaños Debe vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Debe vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy borracha, ni soy un perdido Si soy mujeriego, si soy maldita Yo algo como no, yo soy maldito Mi vida nadie le importa Y el camino que llevo Mi vida nadie le importa Y el camino que llevo A nadie me pido, a nadie me pido Si aunque no lo crean, con todo me llevo Yo valgo, yo estoy salvando Marisol Aquí estamos Nuevamente Ponemos fuerza Chico Rico y Lo nuevo, nuevo Me dices que te va Y la razón tu vida Me dices que está muerto El amor que por mi sentía Me dices que te va Yo digo que es mentira Como el amor Para estar en tu vida Mi mente es el amor Pues siempre me decía Que sin mi compañía Buena Buena De reproducciones Maqui, cuida de reproducciones Para Diabolomus, humor yogi Verás Verás En lo que siento en mi alma Pues esta mujer no entiende Y me hace Y me hace perder 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 Mírame Que tú me tienes cansado Me llevo por tu armada Y me hace perder Y me hace perder Y tu vida no eres sin ti Márame Mi amor Si duele Con morir A ti Yo te lo Y todo Chamo ¿Qué más quieres Estar sin ti? Quiero a Dios Que encuentro En su nombre En tu vida Que te dejo De tu marido Que quizás Yo no te di Márame Bien, adiós Que encuentro En su nombre En tu vida Que te dejo De tu marido Que quizás Yo no te di Y el adiós Que encuentro En su nombre En su nombre En tu vida Que te dejo En tu cariño Que quizás Yo no te di Quiero a Dios Quiero a Dios Que encuentro En su nombre En tu vida Que te dejo Y el adiós Que quizás Que quizás Yo no No te di Y el adiós De tu marido Que quizás Que quizás Que quizás Que quizás No te di Que quizás Para la gente de la primera, para Luxa, para Pelón, para Iyacán, para la gente de la segunda, para Cielo Poma, para Tamigas Llareza, para Parra, Chetopechi, aquí son las distintas progresiones.